Estos batidos son algo especial, son batidos culeba Donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan El de cacao está para fumar, son batidos culeba Los cereales que buen rollo me da, son batidos culeba Todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar, con las pilas cargadas a tope me pongo a funcionar Uh, ah, son batidos culeba Uh, ah, son batidos culeba ¡Te va!